NINE hola Ciro que opinan del temblor? si estoy grabando no me digan miedo porque como se que voy a ser inmortal chifre NINE chifre ahora tengo limpiando la characha chifre que sabe Ciro? tener cancer nada es un muñeco de Crash Dummy es un muñeco de prueba ya me voy a cortar esto nos vayas a seguir a Facebook si obvio